Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría poder saludarte, de parte mía, de la congregación, tus hermanos, del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Como siempre digo, Dios es bueno y generoso, y valoramos y apreciamos esa oportunidad. Rogamos al Señor que atravese la palabra, te bendiga, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. La gracia del Señor Jesús, sea con todos nosotros en este momento. Aleluya. Amén, amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. Voy a leer allá en la pantalla, para que sea más fácil. Lucas 7, del 1 hasta el 10, dice, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Es digno de que le concedas esto. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, El centurión envió a él, a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo haz. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, le volviéndose, dijo a la gente que le seguía, Os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y a regresar a la casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Ya ustedes saben que yo no salgo a buscar sermones, ni temas, sino que estudiando la palabra, el Señor me ministra y me hace escribir, y entiendo que Dios quiere que en alguna ocasión se predique esa palabra. Yo he predicado de este incidente y lo conocemos muy bien, pero Dios va a aplicar esto de una manera que nos va a bendecir. El tema es la actitud que asumimos cuando buscamos el favor de Dios. ¿Cómo nos acercamos al Señor cuando necesitamos su ayuda, su asistencia? La Biblia dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová, el limpio de mano y el puro de corazón? La Biblia habla mucho de la manera como nos acercamos a Dios para alcanzar misericordia. Lo habla en el aspecto de la adoración y en el aspecto de la oración. Tanto la oración como la alabanza, ambas cosas se pueden definir como adoración. Adoración no es solamente cantar, la música es solamente un aspecto de la adoración. Bíblicamente, adoración es todo lo que un adorador hace para servir a Dios. La obediencia es adoración, aún más que cualquier otra cosa. El servicio a Dios. Todo lo que hacemos para servir a Dios es adoración. La oración es adoración. Aunque usted no esté alabando a Dios en el momento que usted está orando, pero si usted, aún usted esté pidiendo, porque si usted está pidiendo, usted está dependiendo de Dios, usted lo está reconociendo como la fuente del poder, como el lugar donde usted consigue socorro, auxilio. Quiere decir que eso es adoración porque usted depende de Dios y está reconociendo a Dios. En este caso, se trata de una oración. Se trata de una, de suplir una necesidad. Aprendemos mucho. Este hombre, este centurión, indiscutiblemente era un converso judío. Los judíos, como lo dice la Biblia, Jesús dijo a los fariseos, ustedes se van al fin del mundo a hacer un prosélito. Y ustedes lo hacen dos veces más hijos del diablo que ustedes. Porque los judíos hacían prosélitos. Eran gentiles que se convertían a la fe del judaísmo. Y este hombre, por todo el perfil de lo que revela la palabra, era un converso judío. Pero, este hombre obró de tal manera que maravilló a Jesús. Yo tengo un mensaje que justamente lo cito, donde el mensaje era, o se llamaba, no me acuerdo el título exacto, las cosas que asombraron a Jesús. Jesús se asombró de la fe de este hombre, se asombró de la fe de la sirofenicia, y se asombró de la incredulidad de Israel. Fueron las cosas que asombraron a Jesús. Y a Jesús, no todo lo impresiona, porque Él lo conoce todo. Pero la fe de este hombre, y la fe de la sirofenicia, son las dos veces que Jesús dijo, ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. Pero dice que también, viendo la incredulidad de los judíos, a pesar de los milagros que Él hacía, dice la palabra que Jesús se maravillaba de su incredulidad. Así que tanto la incredulidad de los judíos, como la fe de dos extranjeros. Maravillaron a Jesús. En el contexto de los evangelios, en la experiencia de Jesús, Jesús usó, como pasó en el Antiguo Testamento, a los extranjeros, para revelar a Israel que había personas entre los extranjeros que eran más dignos de Dios, a pesar de que ignoraban y estaban lejos de la República de Israel. Tenían más fe y más devoción y más temor de Dios que los mismos judíos. Ahora, este hombre, Dios lo usó para dejarnos una enseñanza tan hermosa y tan poderosa de que revela cuál debe ser la actitud de nosotros cuando venimos a buscar el favor de Dios. La vez pasada hablamos del conflicto de la fe que consiste en dos cosas, en el poder de Dios y la voluntad de Dios. Personalmente, ese es mi conflicto. Yo cuando estoy en una crisis no tengo ni una ni pizca de duda de que Dios me puede sanar. Mi gran conflicto es si Él quiere hacerlo, si está en su propósito hacerlo. Este leproso nos bendijo con su actitud. Si tú quieres, si es tu voluntad, tú puedes hacerlo. Yo te doy el permiso, pero más que eso, tú tienes el poder para hacerlo. Hazlo. Se arrodilló, se humilló y dependió del Señor. Miremos lo que aprendemos de la actitud de este hombre. A ver lo que la Biblia revela de este hombre. Comencemos a leer. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lo primero que me llamó la atención a mí y que quiero compartir con ustedes es que este hombre no estaba pidiendo un favor para él. cuando nosotros estamos en una gran necesidad como dije en el mensaje anterior como estaba este leproso ya sea por una enfermedad terminal o una situación difícil y usted va a buscar ayuda a Dios, usted se aferra a Dios y usted clama gime bueno todo lo que es una reacción de una persona muy necesitada pero mostrar el interés que este hombre manifestó por la salud de su siervo es asombroso y ahí comienza ahí comienzo yo a aprender ¿oramos nosotros con la misma intensidad cuando oramos por un ser querido nuestro o una persona cualquiera o solamente gemimos y clamamos cuando somos nosotros los que estamos en necesidad es algo que no es reprochable que una persona que está en una emergencia de una gran necesidad manifieste su petición a Dios con rogativas oraciones eso se entiende eso no es criticable pero es admirable que una persona ore con esa medida de intensidad por alguien por otra persona que no es el mismo eso revela primeramente que este hombre amaba amaba ahora aquí no se está hablando de que él estaba pidiendo ayuda para un hijo ni para su papá ni para su mamá sino para un esclavo un siervo de su casa un siervo era un esclavo que generalmente eran menospreciados desestimados marginados humillados y explotados pero este hombre amaba tanto a su siervo que rogó de una manera impresionante y vamos a sustraer las enseñanzas ya saben ustedes que este hombre era un converso judío que había conocido al Dios de Israel quizás porque se había expuesto estaba sirviendo era un centurión romano que era un centurión romano un centurión romano era un capitán de cien soldados centurión viene de cien cien soldados estaban bajo la autoridad de este hombre quiere decir que era un militar que estaba a cierto nivel tenía cierto rango este hombre amaba para él lograr el favor del Señor Jesús es bueno que veamos una cosa noten ustedes que la delegación la primera delegación que le envió porque envió dos delegaciones vamos a ver la primera fue los ancianos en el versículo 3 cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su sierro y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que se le conceda que tú o sea le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga según los ancianos que fueron enviados por él que eran líderes en Israel este hombre se merecía el favor de Jesús sin embargo él dos veces dice yo no soy digno él no se creía digno sin embargo los judíos que fueron en su nombre consideraban que él era digno que manifestó este hombre por qué fue escrito este incidente esto este incidente se usa mucho para hablar de autoridad porque lo que asombró a Jesús fue la fe que tenía en la autoridad de Jesús como hijo de Dios como enviado como maestro y eso es eso es lo que más se destaca en este relato pero yo no mi tema no tiene que ver nada con la autoridad tiene que ver con una actitud espiritual que debemos de tener todos cuando nos acercamos a pedir ayuda o un favor de nuestro padre para nosotros tener esa actitud necesitamos tener un corazón nuevo tenemos tenemos que tener un corazón consecuente en este caso este hombre amaba quiere decir como fue un convertido a la fe de Jehová el Dios de Israel este hombre se convirtió de verdad y amaba a Dios con todo su corazón y el amor se manifestó en el cuidado y el interés que tenía por el bienestar de su esclavo lo primero que yo tengo aquí en mis notas es que este hombre cuando fue a pedir el favor de Jesús no confió en su posición ya dije que él era un centurión del imperio romano comandaba cien soldados con orgullo podía jactarse de su logro o posición eso quiere decir que era una persona destacada y distinguida estaba bajo autoridad la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perveros ¿y quién lo conocerá? la mayoría de las veces nosotros creemos que somos humildes y sucede que estamos engañados porque somos sumamente orgullosos es una tendencia humana sentirse orgulloso la persona por su posición el haber tenido éxito en la vida el haber logrado algo el haber cristalizado el sueño el haber crecido ya sea académicamente socialmente económicamente laboralmente si usted llega a una compañía y en unos años llega a ser jefe de un departamento o de toda la compañía usted espera que lo traten con cierta deferencia cierto respeto cierto trato y aunque usted quiera manifestar que usted es humilde muchas veces usted ve a sus subalternos como inferiores cuando vamos a un restaurante y nos sentamos y el mesero comienza a servirnos cuando pensamos en este que nos sirve inconscientemente lo vemos como inferior porque si este hubiera estudiado como yo no fuera mesero pensamos este es mesero porque no ha logrado nada en su vida y aunque lo tratemos bien con habilidad y le demos una buena propina para nosotros hay niveles sociales y niveles económicos que se revelan por los trabajos que realizamos por ejemplo en el reino de Dios el que sirve es superior al que es servido Jesús Jesús dijo que el grande en el cielo no es aquel a quien se le sirve sino los que sirven de tal manera que Jesús dice yo no he venido a ser servido sino a servir cuando usted entra al reino de Dios y su mente es la mente de Cristo ya no como una doctrina o un énfasis en la predicación sino que usted va asimilando esa verdad de tal manera que usted comienza a respetar amar y admirar a las personas que sirven y usted le expresa gratitud como muchas veces nos ha dicho el pastor Andrés gratitud desde que yo entré a la vida del reino de Dios el Señor comenzó a ministrarme en esa en esa área y yo comencé a ver a los mozos a los meseros y a los hermanos aquí que hacen esos trabajos que casi nadie quiere hacer pero que delante de Dios son los trabajos que deben ser más respetados como los que limpian los baños los que limpian la alfombra los que preparan todo para que el pueblo de Dios venga a adorarle y a servirle pero en la mente de nosotros el que crece en la iglesia es aquel que nombran anciano o diaco o si tiene un don en la música lo ponen a cantar y en la mente de nosotros hay posiciones quizás los que cantan allá digan un día yo voy a estar con un micrófono en el frente porque siempre hay una aspiración eso no es nada malo ni incorrecto la Biblia dice que es bueno desear tener buenos dones dice si alguno desea buenos dones espirituales buena obra desea no es malo lo que es malo es usted ver y tratar con baja estima aquel que según usted su servicio es menos honroso y generalmente cuando hemos logrado algo de ello yo estoy hablando de una realidad una realidad es bien humano sentirse orgulloso por los logros ya sea ministerialmente en la iglesia en el trabajo en lo académico yo me gradué yo soy abogado yo lo que sea usted se siente como que comienza a mirar a los demás como Saúl del hombro para abajo y si la posición me hace creer que soy mejor que los demás no me digan ustedes que eso no va a afectar mi relación con Dios así me siento delante de Dios creen ustedes que el día de Cristo ya sea que yo me muera o ya sea que yo esté vivo cuando el Señor venga a buscar a los suyos el Señor va a decir a mí no se me puede olvidar el Pastor Fernández porque él era Pastor que viajó por el mundo entero escribió libros me sirvió por más de 50 años a veces me lo encuentran y me lo traen por acá no amados el cielo no funciona de esa manera la Biblia dice hay alguien que dijo que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar muchas sorpresas la primera que yo voy a encontrar es yo verme allí yo aquí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero usted se va a sorprender si usted ve a la prostituta de la esquina al drogadicto o aquel que usted nunca pensó verlo allí porque usted lo consideraba indigno o en el aspecto ya no tanto de la salvación sino de la remuneración de los galardones imagínese que usted llegue al cielo y usted y usted vea un a un siervo de Dios de esos que son muy conocidos a mí no me gustaría mencionar el nombre pero que usted vea por ejemplo a Billy Graham que tanto yo mismo lo respeté un siervo de Dios un hombre que que fue un apóstol desde del siglo XX consejero de de presidentes y usted lo ve en el cielo cortando la hierba y usted ve el hermanito que limpiaba el baño en la maestra de la esperanza que anda con Jesús y los 144 mil y perdonen la comparación porque tenía que elegir un hombre de esta estatura para que usted me entienda yo no estoy diciendo que él va a cortar el césped allá no por favor estoy diciendo que usted se va a maravillar de ver personas de renombre en la iglesia Lutero Wesley Calvino y usted diga wow esta gente cortando el césped y ese hermanito porque la Biblia cuando la Biblia va de los grandes quienes eran grandes en el reino de los cielos no habla de apóstoles de profetas de grandes dones una vez predicó una serie de mensajes hace muchos años de los grandes galardones en el cielo la confianza dice que tiene grande galardón el sufrir por Cristo tiene grande galardón así que la manera que Dios mira la grandeza no es la manera como nosotros lo vemos pero hay un engaño en el ser humano porque hay pedestales hay rangos hay escalafones y yo he logrado algo con mi esfuerzo con mi éxito con mi talento con mi disciplina y es normal que nos sintamos mejor que los demás y el problema no es tanto que afecta nuestra relación con los demás o con nuestros semejantes sino que eso inconscientemente nos afecta con Dios porque así vamos delante de Dios Señor yo no soy como los demás hombres acuerda que yo soy fariseo yo soy un hombre yo soy un maestro de Israel además yo soy un hombre muy estricto yo ayuno tantas veces yo oro yo soy un hombre de oración yo tengo tantos años sirviéndote yo soy apóstol interplanetario profeta veneciano de Venus estoy hablando este hombre su posición no lo engaño porque él sabía que delante de Dios no hay ninguna posición y la única posición delante de Dios es aferrarse a los logros y a los méritos de Jesucristo esta es nuestra posición fuimos lavados por la sangre de Jesús somos salvados nuestra seguridad y nuestra idoneidad de ir al cielo dependen de nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo órele a Dios que cuando usted se acerque a Dios usted haya superado el orgullo de la posición porque puede ser un gran obstáculo para alcanzar gracia y oportuno socorro número dos no confió en su condición económica si él construyó y donó una sinagoga entonces era una persona pudiente o no ¿saben lo que construyó un edificio y regalárselo a los judíos? se ve que este soldado tenía una buena economía dos cosas podían entorpecer su relación con Dios en este contexto creer que tenía mérito como creyeron aquellos enviados por él por lo que él realizó por sus buenas obras y por sus logros económicos eso eso también es otra piedra de tropiezo en nuestra relación con Dios lo que hemos logrado en el aspecto económico y ahí yo puedo detenerme porque así como dije que discriminamos y nos sentimos superiores cuando hemos logrado cierta posición ya sea un cierto rango en el ejército o en una empresa o en la iglesia miramos con cierto desdén rechazo y vemos con inferioridad a los demás así sucede en el aspecto económico nosotros creemos que por nuestra posición económica debemos ser tratados de otra manera en nuestros países que todavía queda esa cultura antigua de la sangre azul y de los apellidos es muy común usted sabe quién soy yo así llegan a las oficinas así llegan al departamento de policía sabe quién soy yo cuidado usted no sabe quién soy yo y como allá en otros países prevalece mucho las relaciones los favores es que él me debe muchos favores es que yo soy amigo del general tal del canciller del embajador del presidente y nosotros mismos tratamos diferente a una persona adinerada usted no trata igual al hermanito pobre que a la persona empresaria de hecho en la iglesia en el ministerio es un problema hay personas que llegan a una iglesia inmediatamente hacen la lista quiénes son los que tienen casas cuáles son los empresarios y los pastores hacen ministerios con los empresarios es muy común eso tengo una reunión con los empresarios de mi iglesia y le dan charla y cosas pero todo eso yo lo he visto por año andaba con personas que hacían eso era todo con un interés económico de sustraerle el bolsillo a esos hermanos hay un hombre que tenía esa gran debilidad un pastor y él cayó en desgracia enfermó físicamente estaba en un hospital hubo una situación bien fea en su iglesia y la iglesia se le dividió y la iglesia fue riesmada y él me dijo con tristeza pensar que toda la vida mi interés y mis relaciones eran con los pudientes de la iglesia y a ellos le di mi tiempo y mi atención y ahora que yo caí en desgracia todos se han ido y los hermanitos a quienes yo no le di eso son los que han quedado ahora conmigo es una gran realidad y yo tuve cerca de ese hermano y era verdad pero que saliera de su boca la confesión eso me tocó a mí el corazón porque él estaba reconociendo algo que era muy visible ustedes se van a asombrar yo no quiero idealizarme yo soy un pecador pero a mí se me hace muy difícil muy difícil pensar que un rico tiene menos necesidad o sea espiritual que un pobre se me hace muy difícil todo lo contrario el rico es más digno de conmiseración de hecho Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos cuando Jesús dijo eso los judíos creían que cuando una persona tenía dinero era porque Dios le había bendecido porque había actuado de acuerdo a la ley por eso cuando Jesús dijo eso dice el contexto que los discípulos le dijeron Señor ¿quién podrá ser salvo? porque si los ricos difícilmente se salven ¿quién va a ser salvo? porque si los ricos son ricos es porque Dios se los ha bendecido y si Dios les ha bendecido es porque ellos se han obrado bien y saben las respuestas de Jesús nada es imposible para Dios ¿saben qué le quiso decir? en otras palabras tranquilos que Dios puede hay esperanza Dios puede Dios puede hacer un milagro más grande salvando a un rico o sea nada es imposible para Dios un rico se puede salvar yo dije difícil pero se puede salvar se puede salvar en otras palabras es un milagro de los milagros que un rico se salve pero no se salve no es por ser rico sino porque el rico tiende a aferrarse a su riqueza y justamente creer que por su riqueza merece el don de Dios y merece la pleitesía la deferencia de los demás porque es humano pensar así por eso me ministra este hombre he aprendido como pastor cuidar a los hermanos que tienen dinero porque para mí primeramente cuidarlos de aquellos avaros que andan detrás de ellos para sustraer pero cuidarlos de ellos mismos cuidarlos de ellos mismos trato cuando llego con una persona que tiene dinero generalmente trato de pagar en un restaurante y ellos quieren honrarme porque yo soy el pastor pero me cuido mucho y no por orgullo que lo hago es por amor a ellos porque el que tiene dinero generalmente juzga todo lo que se le acerca este porque se acerca yo he tenido que hablar con hermanos que tienen dinero que son mis hijos espirituales y decirle mira ¿sabe una cosa? no debes pensar que todo lo que se te acerca a ti lo hace por interés eso no se hace bien espiritual a ti primeramente está juzgando a la gente y daña tu relación con los demás y ofende a Dios pero indiscutiblemente es una tentación tanto para el rico como para que se relaciona con el rico en otras palabras es como la gente que tiene fama en la farándula esa gente no son felices no pueden ir no pueden ir a un restaurante con su familia no pueden ir a ningún lugar lo rodean no lo dejan hablar no lo dejan andan corriéndole pero que eso es vida eso no es vida no tienen privacidad le están tirando fotos aun cuando están en la intimidad es bien complicado si a veces algunos dan su vida por ser famosos pero bienaventurado es aquel que ni la posición ni la riqueza le son un estorbo para saber humillarse y venir con una actitud digna para buscar el favor de Dios porque estas cosas nos tientan tanto de un lado como del otro como he dicho es un problema tener dinero me puede afectar mi relación con Dios me puede afectar mi relación conmigo mismo y me puede afectar mi relación con los demás no deja de ser un problema pero este hombre este hombre no confió en su condición económica eso que fueron que fueron los ancianos de Israel a decir no fue que él los mandó mire díganle esto no no fueron ellos mismos porque apreciaban que este hombre les había construido la sinagoga estaban agradecidos y como los judíos piensan que el que obra bien es merecedor pues así fueron pero por lo que dice después me muestra que esas palabras no eran de él número uno no confío en su posición es su posición número dos no confío en su condición económica número tres no confío en su en su ciudadanía o nacionalidad se amaba a la nación de Israel entonces no menospreciaba a los subalternos ni se sentía superior los romanos eran bien orgullosos como lo son las personas que pertenecen a una nación del primer mundo es decir yo soy romano la gente pagaba si no nacía romano en una provincia romana pagaba por esa ciudadanía porque era un honor grande ser un ciudadano romano y este hombre posiblemente lo era de nacimiento y tenía un rango elevado en el ejército generalmente cuando sospechamos que nuestro país supera a otros países económicamente o culturalmente la tendencia es a menospreciar donde era que estaba escuchando alguien decir como hacemos como tratamos a los que vienen después o el mensaje del jueves del pastor patricio cuando llegamos acá venimos mojados por la frontera o de la manera que sea nos hacemos ciudadanos americanos y después comenzamos a menospreciar y escuchar a los políticos que dicen no vamos a quedar sin país esta gente vienen y así nos consideramos nos olvidamos como se nos dijo el jueves quienes éramos nosotros pero la tendencia es que si yo te gobierno a ti militarmente hablando así siempre ha sucedido como trataban los europeos a los indígenas a los nativos de América hay una anécdota bien real de unos unos militares españoles que llegaron que venían discutiendo en el barco cual espada era mejor y uno decía la mía es mejor porque es damasena o sea de damasco no la mía es mejor porque la mía es de tal país y venían discutiendo y dijeron cuando lleguemos a la playa en América te voy a mostrar que la mía es mejor y cuando llegaron a la playa llamaron a dos indios y lo pusieron sobre una piedra y apostaron a ver la espada que le cortara la cabeza sin dejar nada era la mejor así era el trato a los indígenas violaban a las mujeres y así era todo aquel que conquistaba se sentía superior ahora este hombre era conquistador era militar tenía 100 soldados bajo su autoridad era romano y dice que amaba a Israel recuerdan ustedes lo que Jesús enseñó en el sermón del monte cuando dijo que si alguien te pide que tú lleves la carga a una milla B2 porque era una ley una ley que cuando un soldado venía con su mochila le podía decir a cualquier ciudadano judío aunque fuera rico ven acá llévame esto y por ley se tenía que llevar a una milla o había una distancia según la ley y eso era humillante para un judío los judíos se creen que el mundo iba a ser de ellos cuando Dios enviara al Mesías y ahora sucede que nos humilla de tal manera que cualquier persona viene y nos pone una carga encima y nos humilla que tenemos que llevarla como si fuéramos en un caballo llevársela allá eso lo hacían los soldados y lo hacían de mala manera humillando a los nativos a los conquistados este hombre tenía un espíritu diferente amaba a Israel naturalmente porque se convirtió al Dios de Israel pero no se aferró a su nacionalidad otro orgullo que es muy común en nosotros es mi nacionalidad cuando yo salí de República Dominicana yo pensaba que República Dominicana era el mundo y lo demás el resto del mundo porque así nos crían después de lejos comencé a ver la isla y a decir wow no somos tan así ni tan así ni tan así todo lo contrario somos así y estar lejos me abrió los ojos pero hay personas que pasan años aquí todavía no se le abren los ojos que mi país es el país que mejor habla que mi país es el país así y yo escucho y digo wow y como hablan de los demás no es tanto que hablen bien de su país es como hablan mal de los demás y tiene un orgullo nacionalista que en el reino de Dios es carne y sangre y es muy peligroso muy peligroso ¿creen ustedes que una persona que tenga un orgullo nacionalista y que menosprecia a los demás no le va a afectar su relación con Dios cuando él se cree orgullosamente que es merecedor porque él es de tal país no lo dice no solo dice a Dios ay Señor mira que yo soy argentino yo soy de chileno dominicano y yo no, no usted no lo dice así pero la manera que usted menospreza a los demás así se siente delante de Dios y eso pues es una piedra de tropiezo para alcanzar gracia delante del Señor yo puedo seguir y seguir cuando uno llega al reino de Dios uno se da cuenta que el mundo es una familia que todos los seres humanos fueron creados por Dios amén y usted llega a amar a la gente yo desde niño sentía más simpatía por el indígena por el negro por el menospreciado yo dejé de visitar la casa de uno de mis mejores amigos porque en su casa menospreciaban la que hacía el servicio doméstico y yo no voy a esta casa yo dejé de ir a una a un lugar donde vendían bueno ya le dicen una barrita una barra donde vendían batidos y sándwich y eso y era allí se comía bien y yo vi el jefe menospreciando a los trabajadores y yo nunca más vuelvo acá así me creyó y yo no era cristiano en ese tiempo ese concepto de justicia crecí en mí cuánto más ahora que soy en el Señor cómo voy yo a menospreciar a nadie si Dios me ha abierto los ojos para ver a los hombres como Él los ve a imagen a imagen y semejanza de Él nadie es superior nadie es inferior todos somos iguales delante de Dios amén ni la posición ni tu economía ni tu nación ni tu ni tu nación tu nacionalismo te hace superior a nadie mucho menos delante de Dios pero es un tropiezo para nosotros porque es tan natural en nosotros actuar de esa manera que nosotros pensamos que no nos afecta cuando vamos a Dios si el que se cree superior a los demás también se considera superior delante de Dios o merecedor del favor de Dios porque es una actitud orgullosa y altiva delante de Dios y puede ser una piedra de tropiezo si usted me pregunta en este momento donde está Dios yo le digo donde está Dios usted dirá yo también lo sé en el cielo en todo lugar no Dios no está en todo lugar Dios puede estar en todo lugar porque es omnipresente pero la Biblia dice que a los altivos mira de lejos quiere decir que Dios está a distancia de los orgullosos ahí Dios no está es como la hermanita que profetizaba y decía así dice Jehová yo no estoy aquí y alguien le dijo y si no está aquí como tú dices que el te habló usted entendió o no entendió así dice Jehová yo no estoy aquí entonces si Él no está aquí como te habló a ti somos payasos como actuamos la risa este hombre no confió en su posición para conseguir el favor del Señor no confió en su economía no confió en su ciudadanía la manera que trataba a los demás no solamente no solamente en su en su petición a Jesús sino la manera como Él vivía número cuatro no confió en sus buenas obras no se consideraba digno del favor de Dios porque amaba a los judíos y les había construido una sinagoga no confió en su generosidad no confió en sus buenas obras que están en común no solo decimos a Dios pero los sospechamos cuando hablamos Señor yo dejé todo por ti Señor tengo tantos años sirviéndote Señor por causa tuya mi esposo me abandonó Señor mis hijos se fue por causa tuya Señor y después nos preguntamos por qué Dios no está escuchando mis oraciones Dios da gracia a los humildes y a los altivos mira de lejos todos como dije creían que él era digno de que se le considese el favor de sanarle a su siervo dice el versículo 4 pero él pensaba lo contrario no se consideró digno de que Jesús entrase aún bajo su techo miren lo que dicen los versículos 6 y 7 dice Jesús fue con ellos porque Jesús respondió al llamado pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres debajo de mi techo por lo que dice porque ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra en otras palabras yo no fui allá a pedir el favor mandé a los líderes de Israel a ver si tú me escuchas que yo no soy digno al final cuando supo que Jesús venía hacia su casa dice el maestro va a llegar a mi casa y mandó amigos segunda delegación amigos él no fue él y por qué no fue él porque no se consideraba digno él lo dijo ahí por eso yo envié porque yo no me atreví a ir a ti y ahora tú vienes donde mí no eso me asusta y mandó corra antes de que llegue párenlo pero eso porque no quería recibir a Jesús sino porque decía es que yo no soy digno que ese hombre el hijo de Dios no sé cómo lo llamaba el maestro el profeta llegue a mi casa la palabra de Dios Jesús dijo en el sermón del monte bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos quien es un pobre en espíritu un pobre en espíritu es aquel que conoce quien es que reconoce quien es el y quien es Dios y que sabe que el no se merece nada y que tiene que ir a Dios con una actitud humilde y en el caso de un cristiano depender de Jesús para conseguir el favor de Dios un pobre es una es una ironía una paradoja en el cielo los ricos son pobres y los pobres son ricos en otras palabras difícilmente un rico entra al cielo pero no se va hablando en el aspecto económico porque hay personas que se creen ricas en otros aspectos que ya he mencionado ricos espiritualmente porque hacen buenas obras porque son ministros porque han alcanzado muchas cosas en su en su carrera cristiana o ministerial pero el que es pobre en espíritu es aquel que reconoce que no posee nada por eso es pobre que no posee nada pero cree que Dios lo tiene todo yo no poseo nada así que yo necesito absolutamente a Dios yo no poseo nada para acercarme me acerco tal como soy desposeído para apropiarme de la riqueza de su gracia en este caso en Cristo Jesús número 6 tuvo la revelación de que los favores de la gracia se obtienen por fe y no por los méritos de las buenas acciones como ese hombre entendió eso siendo educado religiosamente por los judíos y el entendió que no era merecedor porque porque haya construido una sinagoga o haya sido consecuente en cuanto a su generosidad el entendió así nos acercamos a Dios así debiéramos de acercarnos a Dios no confiando en nosotros de nuestros logros de ningún tipo de nuestra posición con pobreza de espíritu reconociendo que le debo todo a la gracia número 7 ya yo dije en lo que él no confió ahora número 7 confió en la autoridad del Señor en su poder pero sobre todo en la gracia de su misericordia confió en la autoridad del Señor creyó que el Señor podía hacerlo si quería hacerlo lo podía ayudarle podía sanar a su siervo creyó asombrosamente en su autoridad dijo algo que a Jesús se maravilló tú no tienes que entrar a mi casa yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad y yo digo a este va a los soldados ellos hacen lo que lo que yo digo y a los y los siervos me obedecen di la palabra nada más no tienes que llegar a mi casa tremenda fe sin fe es imposible agradar a Dios pero la fe y la humildad van juntas de ello tan juntas que no se pueden separar no hay tal cosa como tener fe y no ser humilde si no hay humildad no hay fe aunque usted crea que Dios puede hacerlo el fruto del Espíritu es uno solo incluye la fe y la humildad no están divorciadas si no hay humildad no hay fe no es genuina no es auténtica la fe que no responde a un hombre humilde de corazón o una mujer mansa de corazón que hermoso es no confiar en nosotros si no confiar en Cristo que hermoso es no confiar en nuestros méritos si no en los méritos de Cristo que hermoso es no confiar en nosotros si no en la misericordia de Dios es muy común escuchar a David y a los salmistas y yo he aprendido de ellos porque Dios hace un tiempo me enseñó adorar con los salmos yo casi todos los días leo salmos y mientras los leo adoro como yo no soy cantante ni nada aunque yo escucho mucha música y hago ejercicio una hora todos los días y me muevo a caminar y es oyendo música cuando me estoy bañando escucho música y cuando no me interrumpa la música porque no siempre la puedo tener porque me estoy haciendo otra cosa pero eso no es mi fuerte pero yo adoro con los salmos yo estoy leyendo los salmos y de momento hay una exclamación bendice alma mía yo me pago bendice alma mía como si fuera yo como que yo estoy como que esas palabras yo no se las escuché a nadie son mías y así adoro alma mía bendice a Jehová señor te necesito señor te anhelo señor lo que diga y a veces me conmuevo esto es mío yo señor yo lo quiero y adoro y Dios me lo dijo adora con los salmos y yo adoro con los salmos y una de las cosas que aprendí de los salmistas es decir gracias estoy parafraseando gracias porque tú no me has pagado de acuerdo a mis maldades sino de acuerdo a tu misericordia y se lo digo al señor que hermoso que tú no tomas en cuenta mis malas obras mis fallos mírame a través de tu misericordia y eso esa fue la oración en el salmo 51 seguimos pregunto como era el perfil del corazón de este hombre escuchen esto los militares por entrenamiento disciplina posición y por la naturaleza de su trabajo son rudos toscos intolerantes exigentes demandantes fuertes de carácter inflexibles enemigos de la debilidad un soldado debe a ti con debilidad sea un hombre sea un soldado son enemigos de la debilidad y por posición son orgullosos y altivos es muy difícil ver un militar humilde porque lo que le inculcan es el orgullo de la insignia del uniforme del ejército de su disciplina de sus logros y más se ha ido a la guerra y tiene unas cuantas estrellas se estrellan con las estrellas voy a leer todo el pensamiento que Dios me dio como era el perfil del corazón de este hombre los militares por entrenamiento disciplina posición y por la naturaleza de su trabajo son rudos toscos intolerantes exigentes demandantes fuertes de carácter inflexibles enemigos de la debilidad y por posición son orgullosos y altivos más y más se han destacado o han sido condecorados pero este hombre reveló una impresionante humildad recuerdan ustedes como era Mahomet Ali el boxeador Casey Clayton el fanfarrón yo soy el mejor yo soy el mejor recuerdan ustedes alguien un día un entrevistador le dijo ¿por qué tú eres tan orgulloso? ¿saben la respuesta? porque se me hace difícil ser humilde es que yo soy el más grande ¿y cómo terminó? el Señor lo noqueó y perdónenme no me estoy riendo de él yo siempre lo respeté y lo admiré pero para mí el orgullo tuvo mucho que ver con esa final de su vida no puedo hablar de un hombre que murió y no lo digo con irrespeto pero yo lo veo es como John Lennon somos más famosos que Jesucristo ¿y quién lo mató? un fanático de él el mismo espíritu de él lo mató a él Dios lo que pasa es que uno se olvida de eso se lo atribuye a otra cosa pero hay un Dios en el cielo y perdónenme amados que yo mencione el nombre no es es porque es bueno que ilustremos cómo terminan aquellos que son orgullosos y altivos ser nadie y ser humilde no representa nada ser alguien por la posición por los logros por la herencia y ser humilde eso sí es mérito como dijo aquel verbolista famoso dice de lo único que me siento orgulloso es de mi humildad se estaba refiriendo a su origen humilde pero sonó bien fuerte el asunto yo quiero ser humilde yo le pido a Dios cada día que me libre del orgullo y usted póngalo en la lista de su oración cada día amén hace muchos años desde que Dios me enseñó lo engañoso y sutil que es el orgullo desde entonces casi todos los días líbrame del orgullo líbrame de la altivez de la arrogancia de la prepotencia porque amados uno se cree humilde pero el que se cree humilde ya es orgulloso porque considerarse humilde no hay más orgulloso que el que se cree humilde que yo dije el mayor orgulloso es el que se cree humilde este hombre mostró una actitud tan hermosa para conseguir el favor de Dios escuchen esto la humildad no tiene ningún mérito para salvación pero aumenta la gracia que yo dije la humildad no tiene ningún mérito para salvación pero aumenta la gracia ¿por qué aumenta la gracia a los humildes? cuando tú eres humilde Dios te aumenta la gracia no hay mérito en la humildad pero aumenta la gracia ¿quiere más gracia? sé más humilde y tendrás más gracia delante de Dios wow al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios Dios es el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el Santo y baja de lo más elevado cuando vea alguien humillado Dios no deja a un humillado humillado Él desciende de lo más elevado de su santidad y desciende y dice hay alguien un hijo mío humillado y viene y se humilla contigo para verificar el espíritu de los quebrantados la manera ruda tosca que nos dirigimos a los demás aunque le digamos es su temperamento es que es así es orgullo cuando usted vive usted vive lastimando a los demás con sus actitudes es que usted se cree superior ¿saben ustedes cuáles son las personas más acomplejadas de la tierra? los orgullosos el orgullo es un complejo de inferioridad óyelo bien el orgullo es un complejo de inferioridad el orgulloso ¿cuál es el problema? que se cree inferior y para manifestar que él es superior entonces humilla habla mucho de sí mismo y todas esas manifestaciones es porque se siente inferior y quiere imponerlo quiere convencer a los demás que él es lo que es el que es lo que es no convence a nadie se ve lo que tú eres y eso es delante de los hombres imagínense delante de Dios que conoce el corazón este hombre por su fe logró maravillar a Jesús y a mí lo que me maravilla de él es humildad y no hay contradicción porque nadie es humilde si no tiene fe y nadie tiene fe si no es humilde y no es humilde si no tiene fe porque una cosa trae la otra porque es una actitud del corazón hacia Dios yo me imagino cuando a Jesús le hablaron de este hombre salió para su casa estaba rodeado de personas pero Jesús sabía donde iba y por qué y él sabía lo que lo que iba a surgir en esta experiencia él sabía lo que se iba a manifestar no hay nada en la tierra que puede impresionar a Dios pero si hay algo que lo conmueve es un corazón humilde sencillo y necesitado quebrantado tan así que siendo el alto y sublime el que habita en la eternidad él no puede contenerse allá tan tan arriba que desciende saben ustedes por qué dice la Biblia eso porque la palabra gracia en hebreo significa significa condescender la palabra gracia en hebreo literalmente significa cuando un superior se inclina hacia un inferior eso es gracia en hebreo cuando un superior se inclina ante un inferior para ayudarlo o levantarlo por eso él desde allá arriba cuando ve alguien quebrantado humillado llorando desciende para levantarlo amén amén que hermoso comenzando esta fiesta que Dios nos está hablando de la actitud correcta para venir a pedir un favor del Señor cuantos necesitan a Dios amén yo más yo lo necesito y le digo hoy Señor dame un espíritu correcto dame el espíritu de este hombre ayúdame a no aferrarme a nada que no sea Cristo ayúdame a no aferrarme nada que no sea tu amor tu misericordia tu gracia esto se aprende caminando con Dios porque Dios es el único humilde amén yo termino diciendo la humildad de este hombre movió la gracia del Padre de tal manera que le concedió una fe que ni aún se encontró en Israel en aquellos días eso es lo que dije yo le estoy atribuyendo aquí la gracia que Dios le dio para tener esa fe a su humildad porque Dios agracia a los humildes Dios te aumenta tú quieres crecer concéntrate en una cosa Señor quiero crecer en humildad y ya tú vas a crecer en todo porque Dios te va a dar gracia para amar más para servir mejor para tener sabiduría para tener revelación para tú vas a crecer en obediencia en todo cuando tú eres humilde cuando yo soy humilde como decía alguien cuando yo crecía que decía esto no se vende en farmacia dicen así en Chile esto se aprende con Dios miren Jesús era perfecto en todas las cosas pero solamente pidió que lo imitase en algo sé manso y humilde sé como yo manso y humilde de corazón el único que se consideraba manso y no era orgulloso era Jesús porque si decía lo contrario era mentiroso y él no puede mentir porque él es el único manso amén y yo le pregunto a Dios Señor porque tú comienzas esta fiesta con un mensaje como este un tiempo donde hay tanta carencia tanta necesidad espiritual donde la iglesia se ha deslizado se ha desviado donde la iglesia ha perdido el norte donde no hay manera de describir nuestra necesidad colectiva nos hemos alejado más y más de Dios estamos divididos fragmentados no le creemos a Dios nos hemos conformado a este siglo estamos en amistad con el mundo y en amistad contra Dios hay decadencia en la iglesia de todo tipo hemos perdido de tal manera el camino que no sabemos por donde regresar en un tiempo como este hemos dicho muchas veces que necesitamos humillarnos individualmente y como iglesia del amanecer de la esperanza y la iglesia en el mundo pero la humillación no es tirarse de rodillas eso lo hace cualquiera la humillación no es declarar 40 días de ayuno eso lo hace cualquiera la humillación es una actitud del corazón hacia Dios y eso lo hace el Espíritu Santo con la relación con Dios es cuando tú llegas a un convencimiento de quien tú eres y quien es Dios no no hay tal cosa como una revelación de la gloria de Dios donde usted solamente conoce la grandeza de Dios si usted tiene una revelación de Dios y solamente usted conoce la grandeza de Dios usted no ha recibido toda la gloria porque la verdadera gloria revela dos cosas cuan grande es Dios y cuan pequeño soy yo si amén amén cuan significante Dios y cuan insignificante soy yo si solamente se me revela la grandeza de Dios mira como Isaías yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime y todo temblaba Saide y los serafines con seis alas hacían santo santo y se movía todo en el cielo que tremenda revelación pero el profeta dijo ay de mi que soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos que dijo Pedro apártate de mi Señor que soy un hombre pecador que pasó con Daniel cayó como muerto a sus pies cuando Ezequiel vio la gloria de Dios oyó la voz de Dios que le dijo hijo de hombre y siempre le decía hijo de hombre saben que le estaba diciendo Dios cuando le mostraba su gloria le estaba diciendo yo soy Dios y tú eres un hijo de hombre porque la revelación de la gloria revela quien es Dios y quien es el hombre hay quienes se jactan de conocer a Dios pero la manera que piensan de sí mismos revelan que no han visto no han visto ni el atrio de Dios la mejor manera miren si ustedes quieren hacer un examen a alguien de cuanto conoce a Dios miren miren cuan humilde es si se cree que es cualquier cosa se ve que no ha visto a Dios aunque tenga mucha revelación aunque haya tenido visiones aunque haya tenido aunque haya tenido antecedentes de todo tipo a Dios se le conoce en humildad se le sigue en humildad se le adora en humildad se le revela en humildad se le manifiestan en humildad hay una sola manera que Dios nos ayude a veces decimos como los apóstoles Señor enséñame a orar que cristiano no está interesado en aprender a orar porque entendemos que aprender a orar es fluir en la oración fluir en la oración yo te puedo contar mi experiencia porque ustedes saben que cuando yo oro públicamente a veces me sobran las palabras pero si me ven en el secreto con Dios que no encuentro ni que decir te dicen pero este es el pastor Fernández mi oración es como un niño Señor te doy gracias por el alimento por el tello por el vestido por mis hijos por mis nietos por ese sol tan bonito y todos los días digo lo mismo que puedo decir por lo mismo que te dije ayer y trato de orar con Dios como oro con ustedes y no me salen las palabras creenme tengo años bregando y no me salen las palabras y dice Dios allá con ellos tú eres un orador aquí con ellos ustedes un adorador esa palabra habla mucho con ellos allá y fluye con tu don pero aquí 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 háblame como un amigo háblame como un hijo cuánto le he llorado a Dios dame el altar él entiende lo que yo quiero decir dame comunión y como Dios me trata tengo años tratando de buscar un lugar un lugar y hubo tiempo que pensé que lo tenía Dios no me deja estar en un lugar me ha arruinado toda toda formalidad y ando a veces haciendo ejercicio y hablando con él y en el auto así así es que te quiero deja las formas religiosas y háblame háblame como tú andas como un amigo y yo por años por años me sentía más necesitado por eso yo pensaba yo pensaba que era mi pobreza y ahora entiendo que es mi riqueza era Dios llevándome a un a enseñarme que en su presencia no veía con tú no vas a ser oído por tantas palabras simplemente tírate ahí abre tu corazón háblame como un amigo que puedo yo decirle a Dios que él no sepa de que manera voy a impresionar a Dios con el don el don impresiona a los hombres el corazón impresiona a Dios que fue lo que impresionó a Jesús el corazón y la humildad de este hombre la fe gloriosa que tenía en un desconocido porque ni siquiera llegó a ir a su casa dice que oyó hablar de Jesús solamente oyó una referencia de ese maestro pero tenía corazón que Dios nos ayude amados oro a Dios Padre en el nombre de Jesús gracias porque yo pensaba que no iba a poder predicar pero una vez más tú has tomado mi debilidad y tú la has convertido en fortaleza te doy gracias porque no le negaste al pueblo y a mí esta palabra sencilla pero necesaria la necesitamos con urgencia es apremiante la necesidad oh Dios de saber acercarnos a ti debiéndole todo a la gracia renunciando a lo que creemos que somos porque no somos nada y menos delante de ti enséñanos yo quiero ser humilde yo quiero ser manso como Jesús líbrame a mí a este pueblo del orgullo de la altivez que no nos jactemos y confiemos en nada de la índole que sea puedo mencionar muchas cosas como mencioné en el perfil de este hombre pero yo no voy a predicar en la oración el mismo sermón solamente pido ayuda ayúdanos somos una congregación profética tú nos has enseñado tu corazón tú nos has enseñado el ideal espiritual queremos alcanzarlo queremos llegar a donde tú quieres que lleguemos queremos perfeccionarnos tú nos has enseñado amar la perfección pero nos sentimos tan pobres nos sentimos tan limitados Jehová Dios Santísimo ayúdame yo quiero ser manso y humilde de corazón lógralo en mí lógralo en mí lógralo en mí lógralo en este pueblo enséñame acercarme a ti Señor enséñame oh Dios y enséñanos es importante venir con confianza es importante venir con fe pero lo más importante es venir con una actitud necesitada que no se afeja a nada humano ni a nada que poseo sino todo lo que posee Cristo todo lo que posee el Padre Señor Dios mío no tengo ninguna fianza sino tu amor no tengo ningún ningún derecho sino Cristo igualmente todos nosotros háblanos a cada uno individualmente y que no se nos borre de la mente el mensaje de hoy cuál es mi actitud cuando me acerco a pedir un favor de Dios gracias por hablarnos en el nombre de Jesús Aleluya Amén denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y un saludo Gracias por ver el video.